En el barro del camino se oyen bestias, lorotea las animas. Tras las huellas de la historia. Una cargaza, la otra tramanteca. Personajes, vivencias, anécdotas. Tras las huellas de la historia, se convirtió en esa gran vitrina para recordar y conocer grandes personajes que dejaron su marca, aquí en Pérez Celedón y en la región Brunca. Este viernes 11 de septiembre, desde las 5 de la tarde, recordaremos uno de esos grandes relatos que pasaron por nuestra pantalla, el profesor Guillermo Trejos. Un medio potrero, no en el centro de Pozo Azul, sino un potrero, a un kilómetro, dos kilómetros del centro del pueblito de Pozo Azul, en un rancho de paja. Mi papá, mi papá, mi familia, mis abuelos eran muy pobres. Por el lado de mi mamá, sí, pero mi mamá provenía de otro pueblo que está ahí cerquita, que es Armiento, Punta Arenas. Yo con aquella pasión, comienzo con los muchachos de los estudiantes y más que todo el equipo de fútbol del colegio técnico. Todo el mundo, todos los que han sido alumnos míos de colegio o de equipo, me han tenido como entrenador. Ellos me encuentran a mí y ellos siempre la sonrisa. Y siempre recordando lo duro, lo duro digo yo, que fui con ellos, lo estricto. Pero bueno, yo quería que más, si yo veía condiciones en un muchacho, pues le exigía más. Y la disciplina, ¿verdad? Sí. Es la única forma de lograr a uno éxito en los quehaceres de la vida. Faltando dos partidos, perdí un partido nada más. Oiga, solo un partido perdí en toda la temporada. Y faltando dos para entrar a la hexagonal, me quitan del equipo. Porque yo no tenía capacidad como... Me tenían miedo como para que los llevara a la segunda división. Me quitan a mí. Esos dos últimos partidos se perdieron. Y el primer partido del hexagonal se perdió también. Dirige don Eduardo... Esos dos partidos creo que los dirige don Eduardo Barquero, el presidente de la multidelectiva. La honestidad, la responsabilidad. Yo me vivo lamentando de nuestro lindo país. Con todo el potencial que tenemos. Con todo el potencial que tenemos. Podríamos ser una potencia. La invitación está hecha para que nos acompañen a las 5 de la tarde, 11 de septiembre. Tras las huellas de la historia por TV Sur, Canal 14. Y también disponible en www.tvsur.co.cr. San Isidro era quebrada de los chanchos. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra... ... ...